Tras el exitoso traslado de la famosa jirafa que habitaba en el parque central de Ciudad Juárez, y gracias al esfuerzo del colectivo Salvemos a Benito, la organización ha declarado que este es sólo el principio de sus acciones por el bienestar y la conservación animal. Así, a través de su cuenta de X, antes Twitter, la activista Perla de la Rosa manifestó que ahora su objetivo es la elefanta Eli, que vive en el zoológico de Aragón y se le conoce como la elefanta más triste de México. El caso de Eli no es nuevo. Desde hace años, activistas y ambientalistas han buscado su traslado a un santuario en Brasil debido a las condiciones en las que vive en el zoológico de Aragón. ¿Pero quién es este elefanta? Eli, la última elefanta africana en Ciudad de México, fue rescatada de un circo donde sufría distintos maltratos que afectaron a su salud hace 10 años y fue llevada al zoológico de Aragón. Aunque ha estado bajo los cuidados de Marco Antonio Vadillo, activistas denuncian que aún se encuentra en condiciones inadecuadas. Colectivos de activistas por los derechos animales han señalado que Eli sufre estereotipias, que son movimientos involuntarios y rítmicos que se hacen de forma repetitiva debido al encierro constante y la imposibilidad de mostrar comportamientos naturales para las especies. Sin embargo, las autoridades de la Ciudad de México señalaron que el comportamiento fue derivado de su estadía en el circo. En 2017, la Asociación Civil Abriendo Jaulas Abriendo Mentes realizó una propuesta para trasladar a Eli a un santuario en Brasil, la cual fue negada pues las autoridades sostuvieron que la elefanta cuenta con todo lo necesario para tener una buena vida. A partir de este momento comenzó una batalla legal para conseguir el traslado de Eli. En 2022, la red en pro de los elefantes propuso alternativas para mejorar la vida de la elefanta, pues destacaron su necesidad de compañía, espacio y movimiento. Sin embargo, las autoridades de la Ciudad de México sostienen sus posturas y no han realizado cambios significativos. Incluso han presentado respuestas contradictorias de cada uno de los amparos, pues niegan que la especie necesite compañía, pero después la introducen con otra elefanta. Ahora la agrupación Salvemos a Benito estará al pendiente del caso y espera que sus futuras acciones puedan ayudar a Eli. Sin embargo, su preocupación no termina ahí, pues también declararon que continuarán denunciando el descuido del parque central en Ciudad Juárez, que incluye cambios de uso de suelo ecológico a comercial, la tala de árboles indiscriminada, el lago contaminado con E. coli y más recientemente, la desaparición de los animales de granja que estaban a punto de ser reubicados a mejores instalaciones. ¿Qué opinas de esto? ¿Cómo calificarías las acciones del gobierno en torno a los derechos de los animales? Te leemos en los comentarios.